Bueno, pues muy buenos chicos y vamos a hablar de las noticias del Barça como siempre porque hay temas interesantes que hay que tocar y analizar. Así que venga, vamos a ello. Vamos a hablar de Vito Roque, vamos a hablar de las palabras de André Curí, su agente, porque ha vuelto a hablar, ha vuelto a dejar declaraciones interesantes y mucha gente se pregunta qué pasará con él, qué pasará con Vito Roque, sabíamos que con Xavi no iba a continuar, que Xavi no lo quería, creo que ha quedado más que claro, no ha jugado nada, incluso él ha dejado la puerta abierta a que se pudiese ir o cedido o algo, ¿no? André Curí salió en su día, rajó diciendo que no confiaba en él, habló un poco de lo que era esta gestión, ¿no? Pero bueno, ahora parece que es lo que dicen que el club sí cuenta con él, veremos qué hay de cierto y sobre todo veremos qué pasa con Flick. Dicen, en el Barça considera que la situación de Vito Roque podría ser completamente distinta con la llegada de Hans y Flick. El tema ya ha sido discutido con el entrenador alemán. Según Fabrizio Romanos, fuentes del club confirman que la planificación será puesta en conocimiento de Flick, que dará su opinión sobre el tema de Vito Roque y otros casos, como los Joao o Sergi Roberto, que ayer ya os dije que también está un poco ahora en entredicho. Evidentemente, todo el plan, toda la planificación cambia. Salvo algún jugador interesante que la directiva vea que es una oportunidad de mercado, es posible que sí, pero el resto de salidas, entradas y tal, evidentemente Flick tiene otra manera de pensar que Xavi Hernández. Y Vito Roque, ojo, es posible que considere que no cuenta con él, pero también es posible que sí. Lo normal, yo vuelvo a repetir, es que sí, porque se ha pagado por él una cantidad. Hace muy pocos meses en la situación que estamos. Lo normal es que tenga oportunidad, que tenga minutos y luego ya se decidirá. Si tras una temporada entera, jugando con cierta regularidad, estamos viendo que no rinde bien, que no da el nivel, entendería que se le busque una salida. Pero ahora mismo no tiene ningún tipo de sentido. Y habló, como digo, André Curi, otra vez, y dice, con Flick, Vito Roque empieza de cero. Y dice, Vito Roque esperaba más minutos con Xavi Hernández, ahora con el nuevo entrador, empieza de cero. Pero delante tiene a un jugador de talla mundial como Lewandowski. Pero como ya dije, a Vinicius le costó dos años adaptarse. Esto es verdad, se le dio mucho más tiempo y lo que están diciendo es tiempo y paciencia con Vito Roque. Está claro que Lewandowski va a ser titular. Con Lewandowski creo que será importantísimo. Ya lo dije hace unos días, creo que con Flick va a dar un salto más. Haré también un vídeo sobre esto. Pero yo creo que Lewandowski con Flick va a recuperar una versión más goleador todavía. Mucho más. Por lo que ya expliqué. Por la manera de jugar, por la manera de ser más directo y por la manera de nutrirle de balones. Con Xavi Hernández, al final, como era un juego de más posesión, no le llegaban tantos balones. Pero con Flick le van a llegar muchos más balones. Al 100%. Confirmado. Por lo cual yo creo que Lewandowski evidentemente será titular. Pero creo que Vito Roque podría ser muy interesante porque es un perfil muy diferente a Robert Lewandowski. Muy diferente. Y creo que podría ser utilizado. Y desde luego, yo creo que está claro que con Flick empieza de cero. Pero Flick ha dicho en muchos de los casos que los quiere ver. Que quiere hablar con ellos. Y quiere verles entrenar. Como con Ansu Fati. El club parece que está dispuesto a que se vaya. Pero Flick ha dicho que quiere verlo primero. A ver cómo está. A ver cómo entrena. A ver cómo está físicamente. Y hablar con él. Quizás hablando con ellos ya nota alguna cosa que no le gusta o alguna que sí. Por lo cual Flick quiere hablar con ellos. Y dice, no es verdad que Xavi quisiera al jugador para diciembre. Lo quería incluso antes. Incluso para Julio. Pero no le dejaron venir. Xavi le llamó personalmente. Palabras de André Curi. Porque Xavi dijo que en sus planes no estaba que Vito Roque llegase tan pronto. Sino que llegase este verano. Dice él que es mentira. Sino que Xavi lo quería no solamente en enero. Sino que el verano pasado Xavi ya lo quería. Que Xavi llamó personalmente a Vito Roque. Y luego se decía otra cosa. Y luego no se contaba con él. Hay cosas aquí muy raras. Cosas que yo creo y vuelvo a repetir que se nos escapan. Y cosas que no sabemos. Pero el caso de Vito Roque la verdad que era muy llamativo. Muy raro. Y muy mal gestionado. Esto es así y es evidente. Así que bueno. En fin. A ver qué pasa con Vito Roque. Pero en principio. Flea quiere hablar con todos. Los quiere ver entrenar. Y luego tomará una decisión. Yo reitero. Creo que Vito Roque podría tener oportunidad con Flea. Pero bueno. En fin. A ver qué pasa. Y vamos a hablar de Calvin Phillips. Jugador del City. 28 años. Que se vuelve a ofrecer al Barça. Ya sonó en enero. Incluso el verano pasado. Dicen que regresa del City tras su sesión. Y desea salir de la Premier. No solamente se quiere ir del City. Sino también de la Liga. Dicen. El club azulgrana ha preguntado por él en enero. Pero no pudo ni intentar su sesión. Porque lógicamente el City pedía una cantidad por la sesión. Más el salario. Y no se pudo. Dicen. La prioridad absoluta es incorporar a uno o dos centrocampistas. Y uno de ellos sería Guido Rodríguez con la carta de libertad. Aunque la operación aún se tiene que cerrar. Ya ayer os informé que se podría caer. Que se podría caer. Que la opción de que finalmente lo descarten está ahí. Pero bueno. Que está ahí ya prácticamente está ya cerrado. Dice. La idea es conseguir la llegada de un pivote de primerísimo nivel. Pero no se sabe si será posible. Y el club está recibiendo ofrecimientos de diversos perfiles. Uno de ellos de Calvin Phillips. Bueno. El City sí que lo quiere vender. Pero lo quiere vender por unos 30 millones de euros. Él termina contato si no me equivoco en un año. Y claro. Lo quieren. Pues una venta. Ya no. Bueno. A él le encantaría venir. Pero ahora mismo el Barça no lo tiene como la primera. Como la opción que más le gusta. Hay otras opciones mucho más interesantes. Hay opciones que gusta más a Flick. Ojo. No se descarta. Creo que es un jugador. Que si se lo toma en serio y es profesional. Creo que estamos al lado de un jugador muy físico. Un jugador que para lo que busca Flick. Puede ser súper interesante. Súper interesante. Pero reitero. La última palabra la tiene Flick. Yo creo que se intentará un perfil más similar a Onana. Pues hemos dicho a Joshua Kimmich. Y si alguno de estos no se puede. Se irá a por otro perfil. Repito. No está mal. Pero hay que pagar 30 millones de euros. A ver qué sucede. Pero bueno. Él se ofrece. Él parece que quiere venir. No es la primera vez. Y repito. Flick y el club serán los que decidan si les interesa o si no. Ahora por supuesto. Quiero saber vuestra opinión. ¿Qué os parece lo de Vitor Roque? ¿Qué os parece la situación del brasileño? ¿Qué os parece las palabras de su agente? Sinceramente. Creo que ya sobra un poco rajar sobre Xavi. Ya se ha ido. Yo creo que ya. Sabemos que estuvo muy mal gestionado. Pero yo creo que ya está. Y ahora bueno. Sí que espero que con Flick tenga muchos más minutos. Yo quiero verlo más. Y quiero que se le dé la oportunidad a Vitor Roque. Que para eso ha sido fichado. Para que juegue. Es así de sencillo. Y que os parece también Calvin Phillips. Que se ofrece al Barça. Y podría ser una opción muy interesante. Para ese doble pivote. Para Hans y Flick. Ahora por supuesto. Os leo. Apoyad este vídeo. Como siempre hacéis. Con un enorme like. Suscribiros a este canal. Si no lo estáis. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo.